Acabió a Isabel la novia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado de espada a todos los profetas. Entonces se envió a Isabel a Elías un mensaje diciendo Así me llaman los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, atrevido. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Merceba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebo y deseando morir se dijo, bata ya, obvio bata, quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebo se quedó dormido y era aquí, que bueno Dios, y es que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y le dio aquí a su cabecera una torta cocina sobre las aspas y una vacina de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te reta. Vamos a ver, vamos al versículo 18. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo que saben. Ahí hay, ahí hay. Alaba. Así que, si hay alguien que dice que está solo no estamos solos. Dios tiene mucha gente. Adora, Padre, gracias te ha dado Dios. Señor, mira el tiempo que voy a hacer uso de tus palabras. Pasa el cabrón encendido por mi labios. Te ruego que me uses como siempre tú lo has hecho. Me pongo en tu mano como un instrumento para ser usado por ti, oh Dios. Ninguna palabra de un Dios de humana y sabiduría corresponda, sino la que todo Dios quiere a través de tu Espíritu Santo para la edificación de tu iglesia. Y a ti te daré la gloria y la obra ahora y siempre. Amén. Y a mí. Usted puede volver a su banca pero no pierda de mi casa el enfoque hacia acá. Vamos a estar concentrados en lo que hemos leído en la tarde de hoy. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí presentes la mayoría, esto es más que seguro, la mayoría y tal vez una minoría, pero la mayoría conoce la historia de este gran hombre. Elías, el hombre considerado como el profeta de fuego, el hombre con valor y ánimo, el hombre dispuesto a hacer una labor conforme, amén, a sus habilidades, conforme a la guianza de Dios. Pero como todo, como todo en la vida y como todo ser humano, a veces en momentos de insinuaciones es que las cosas emprenden en nosotros una inseguridad, un temor y un miedo y se apodera a veces en nuestra vida un desánimo. Un desánimo. Levanta la mano y adora. Un desánimo. ¿Sabe que es una de las herramientas más utilizadas por enemigos en el tiempo pasado, en el tiempo presente, es la herramienta llamada desánimo? Aleluya. Yo he dicho en otras ocasiones que una persona desanimada no arranca ni para sí misma. Una persona desanimada lo menos que quiere es qué? Vivir. Una persona desanimada lo menos que quiere es qué? Comer. Aleluya. Pero qué bueno, qué bueno que hay un Dios en los cielos que siempre, siempre tuvo cuidado de su siervo en el pasado y tiene cuidado de su siervo en el presente. Si usted no cree conmigo tiene una alabanza espalda. Y nunca de los nunca, querida iglesia, querido hermano, nunca de los nunca hemos visto a Dios dando en la espalda a una persona que es lo llamado a un santo militerio. Hoy se certificaba aquí amén de lo que es lógico allá. Y es porque Dios estaba en control de este trabajo misionero. Dios le espantó a su siervo, a su siervo. Y Dios le espantó a Elías y aunque Elías, amén, llegó aún en un momento dado hasta de huir y esconderse. Aleluya. Pero Dios no lo perdió de vista. ¿Dijás palabras o no? ¡Oh, oh! Dios no lo perdió de vista. O sea, en medio de la prueba, en medio de tu desánimo, en medio del temor y del miedo, Dios no te está perdiendo de vista. Le falta la madre ahora. Dios te ve y está dispuesto a sufrir todas las necesidades. Cuando menos Elías esperaba que Dios enviara un ángel, Dios envió un ángel. Cuando menos Elías esperaba su pierna torta para comer, Dios obvió una torta para comer. Alaba que el alma alaba su gloria. O sea, que cuando más decaídos nos encontramos, Dios tiene alimento para nuestro espíritu. Cuando más desanimados nos encontramos, hay un rayo de luz, de esperanza, en medio de mi problema, de la dificultad. A mí no importa, parcer, hay una luz que desplandece y esta es la luz de Cristo, Jesús, alumbrando nuestro camino. ¿Sabe que Dios alumbra nuestro camino? ¿Verdad que si es malo? Dios alumbra nuestro sendero. Dios alumbra nuestra vida. El diablo siempre ha querido destruir, amén, los planes y propósitos de Dios tres veces altas. Pero no ha podido. Hasta el día de hoy no ha podido. No ha podido. Y no va a poder tampoco. ¿Sabe por qué? Porque amén la iglesia que él compró a través de sangre ha sido una iglesia amén saturada, amén irrevestida de un poder sobrenatural. y mientras esté ese poder sobrenatural podrá venir el desastre, podrá venir el miedo, el temor, pero acuérdense, aleluya, que tendrá que salir por la misma puerta que entró. Levanta la magia, tendrá que salir con la misma puerta que entró. Aleluya, tendrá que salir, lo repito, con la misma puerta que entra. Aleluya, ¿Sabe que cuando el enemigo conquista que usted entre en esa dimensión y en esa área necesaria, una vez que el enemigo conquistó esa área, comienza a ser una guerra intensa en su interior, levanta la mano y adoro. Comienza el interior a mí a ser bombardeado por los ataques y los embates del enemigo. Pero acuérdense, mi hermano, que aunque su interior a mí esté siendo bombardeado por los embates y a mí y ataques del enemigo, aleluya, dentro de usted y de mí correrán ríos como de agua viva, correrán la presencia de los hijos santos, correrán el fuego de su hogar con su interior para que usted vea su gloria en medio, ¡ten problemas! ¡Ay, la gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! Después de aquel desafío que hizo Edir, otra vez los profetas y obtener la victoria, ¿acaso crees que esta iglesia que el diablo se iba a quedar quieto? ¡Jamás se iba a quedar quieto! El diablo iba a hacer la guerra, pero el diablo no sabía que alguien en los cielos también sabe hacerle la guerra también en el mismo. y Edir estaba ahí en un estado completamente aleluya despuncionado él no sabía a dónde correr ni a dónde ir gloria en nombre del Señor pero qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno saber aleluya que no andamos solos qué bueno saber que usted está sola que usted está solo que usted está el Padre que usted está el Hijo que usted y el Hijo está el Espíritu Santo y con esa fe divina ¡AH! ¡Con esa fe divina salga mucho la fuerza! ¡Con esa fe divina persona el cielo la tierra se mueve a través de esta acción santa con la colombia ¡Aleluya! 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 ¡Oh mi alma no es un gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! sabe que domingo pasado aunque no fui para eso yo prediqué en dos diferentes congregaciones a las diez de la mañana yo estaba en un culto y a las siete de la noche estaba en un culto y mi esposa me decía por lo que esto no me quita el Señor es bueno se me invitaron hace un mes ya antes de llegar a Puerto Rico a predicar a las once de la mañana el domingo que estaba en la iglesia llena y estaban en conservación y aun hasta la santa cena llegó allí que fui partícipe de ella yo dije ¿cómo yo no voy a predicar? él va a darme a decir ¡Aleluya! que es la misma opción que se mueve así con lo que dejaba que estaba allí ¿sabe por qué? porque todavía Dios tiene mucha gente a alguien que no ha tocado la rodilla ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Digamos! ¡Le ha besado la mano! ¡Dios tiene un pueblo remanente fiel! ¡Oye, viene Dios tiene un remanente fiel! que no doba la rodilla que no se va a correr que no se meta en la cueva que no le tiene miedo al diablo ni al demonio sino que permanece de pie parado firme de la roca incomodible de los signos que se llama Cristo Jesús y si Cristo con nosotros tiene culpa de nosotros podrá venir lo que venga ¡Aleluya! pero tu casa no va a caer tu vida espiritual no va a caer esa casa es la que estoy hablando yo no la casa física la casa espiritual si Cristo está contigo va a venir esa casa de espiritual no va a caer no va a caer te lo digo hoy en el Espíritu no va a caer venga lo que venga se levanten los padres se levanten los padres los padres profetas ¡Dios va! ¡Levanta la bandera! ¡Injánaz! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Pero cuando el enemigo viene a poner la paz y le parte de una cueva, mire, de él sacudió en el nombre de Jesús a la cueva, y le dice cueva satánica, esto no es para mí, ya Cristo me hizo libre, yo no tengo que estar encuevado, ya yo no tengo que estar llorando, ya yo no tengo que estar por ahí huyendo, he sido libre para la gloria de Dios Padre, mire, la libertad que dice a mí, mire, que en medio de la cueva, yo puedo levantar la mano y ensalzar el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, te atreve la mano a Dios en medio de la cueva, cuando le digan que no hay trabajo, ¿agrabas a Dios? Cuando te manden una carta o les posee, te atreve la mano a Dios. Cuando se vayan a los hijos de tu casa, te atreve la mano a Dios. Ojo, ahí es donde el Señor descubre los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores se manifiestan cuando hay problemas, cuando hay problemas, cuando hay problemas. Los verdaderos adoradores, joven, se descubre cuando no tiene nada y todavía le vuelve a la mano. Y dice, yo sé que tiene descompanyos. Los verdaderos adoradores son aquellos que aunque haya corta o no haya corta, dicen, Dios va en mi pastor y nada me faltará llevar la mano. Los verdaderos adoradores son aquellos que dicen, aleluya, aunque un ejército se levante contra mí, yo estoy confiado en quién, en mi Señor. ¿Sabe qué ustedes decían? ¿Aquí es que hay 80 horas? Sí. No, gente que le huyen al problema, que le huyen al niño. Gente valiente, el desánimo, hay que echarlo fuerte en nombre de Jesús. Eso no es para cristianos, eso es para que no tienen el Espíritu Santo de Dios.